En la ZTEI somos un equipo que está trabajando mucho por lograr que el cambio llegue a la ZTEI después de 30 años de lo mismo y además de eso, de consolidar un equipo que pueda hacerse cargo del municipio, que el Consejo Liberante tenga peso, cambiemos, puntos por el cambio, juntar muchos votos para que Mauricio entre a Golotage y para que María Eugenia tenga una posibilidad de volver a ser gobernadora. ¿Fue buen intendente Mussi? Hay mucha gente que le reconoce cosas, pero también hay otras cosas que quedaron sin hacer, el agua está sin resolver hace años. ¿Agua? ¿Cómo el agua? En Berazategui nos autodicuzamos la capital nacional del bidón, digamos. Si abrís la ganilla tenés que tener suerte de que salga agua y si sale no te la podés tomar. Pero la empresa distribuida de agua es provincial, es AMSA. No, la empresa de agua no es ni AISA ni AMSA, en Berazategui el agua es un servicio municipal que tiene una prestación muy deficiente. Entonces el principal reclamo de los vecinos de la SATEI cuando vas a hablar es que no tengo agua. Estamos a 15 minutos del centro de La Plata, a 20 minutos del obelisco y no tenemos agua. Entonces para eso estamos trabajando, además de como te digo, para que Mauricio vuelva a ser presidente y María Eugenia vuelva a ser gobernadora. Gracias por ver el video.